La mitad de un hombre no está en su ombligo, la mitad de un hombre está de 36 años, por ejemplo, está bajo la tierra, camina como se hace el camino, fijo en el horizonte, hacia el punto donde la redondez se convierte en cielo, allí está su otra mitad o quien sabe la próxima treintena, pero el problema del hombre no está en sus mitades sino en su centro, donde esté su centro estará por ley su corazón, aunque el corazón no esté precisamente en el ombligo, el hombre mitad bajo la tierra, mitad bajo el cielo se va adentrando en el dichoso andar con los que allí quedaron, como buen gladiador hunde bajo la arena su centro y desplaza su centro, hasta el pecho, hasta el cuello su destino y desplaza su centro, cuando entorna los ojos para saber cuánto le resta, ya la tierra se lo ha tragado por completo. Gracias por ver el video.